10 list de personajes de Shingeki que más me gustan, vamos allá Pero, ¿cómo comenzamos así, tío? ¿Esto qué es? ¿Cómo comenzamos así? Gaby, Gaby no me desagrada la verdad, pero... Pero la C Teo, Teo... Sin más Sin más Sasa me gusta Para estar en B Flux Lo he puesto en C, lo podría poner en B ¡Hostia, la S! La S son cabras Cabras montesas Coni, B Puta jodida S, tío Increíble Uris, Flaz En C En C, en C, en C, en C Y Elena Te pongo en D Te pongo en D Xavier Te pongo en D Pick Te pongo en C Pick Va, 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 va Dame cositas Kenny Ackerman Me mola, Kenny A mí me gusta, tío, lo que hay Te pongo en B Hostia, esta tía, tío No la puedo poner en B La pongo en A porque no puedo ponerla en B Tampoco sería una A, pero... Rainer, si eres una A Menuda cabra montesa Y Mir No eres una D Tampoco eres una A Y te pongo en D Vale, nos quedan dos puestos Mi casa te pongo en A Perfectamente No salgas a Erwin Ni Erwin Si es que es para darme de hostias No la puedo poner en B No salgas a Erwin